Mastercard formó una alianza con RGX, Red Global de Exportación, empresa consultora en comercio exterior con presencia en 42 países, que ayuda en la actualidad a más de 180.000 pymes. Exportan e importan en todo el mundo. Los servicios son totalmente gratuitos, y el único requisito para poder acceder a ellos es que su empresa posea una Mastercard Business Car. Los servicios que se prestan son los siguientes. Listado de importadores, distribuidores o proveedores validados. Preselección de mercados internacionales potenciales. Informes de mercado país. Desarrollo de agendas de negocios en destino dentro de 42 países. Inteligencia comercial en destino. Seleccionando el servicio que su empresa quiere recibir, completando y enviando el formulario que se despliega cuando usted selecciona dicho servicio, un consultor especializado en comercio exterior se pondrá en contacto con usted dentro de las 48 horas hábiles vía e-mail para trabajar sobre su solicitud y necesidad específica. Noel Ureña, soy presidente y gerente general del laboratorio MK Cosméticos Capilares. Noel Ureña, soy presidente y gerente general del laboratorio MK Cosméticos Capilares. Nos dedicamos a la manufactura y distribución de productos capilares a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos a recibir nuestro primer pago con Mastercard BIS. Estamos ya en todo el proceso y el banco me avisó que ya está prácticamente todo listo para ir recibiendo pago por esa vía. Con eso nos va a ayudar bastante a nosotros con el tema, por ejemplo, sobre todo en las islas, que hay problemas de pago por el tipo de transferencia. O sea, que le agradezco mucho a ustedes el habernos escogido para ese proyecto de Mastercard BIS.